Bueno y pese a los llamados de no bañarse en la playa gringo en Jaina tras la presencia de un químico, las cámaras de CDN captaron a personas introduciéndose como si naba en el agua y hasta buceando. Jenneri Méndez nos tiene los detalles. Pese a que algunos residentes del municipio de Jaina en San Cristóbal señalan que las personas han dejado de bañarse en la playa gringo tras la presencia de una sustancia química conocida como terijitol, lo cierto es que las cámaras de CDN captaron desde adolescentes hasta abusos sumergidos en estas aguas. Sin embargo, las llamadas a no tener contacto con el recurso hídrico no han sido tan recurrentes de parte de las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Aquí no han venido las autoridades a parar a nadie. El agua está contaminada, las autoridades tienen que tomar cuenta sobre eso. Tienen que poner más seguridad ahí. No obstante, otros resaltan que ya la playa se encuentra limpia. Ya ese químico fue semana atrás, ese químico ya se fue, ya no hay nada de peligro, ya la gente puede bañarse tranquilamente. Uno se da cuenta que eso no es problema, porque uno sabe más o menos la maniobra de la playa, que tanto lo que entra, sale. Algunos moradores del lugar incluso destacaron que consumieron los peces que habían fallecido producto de la presencia de la sustancia en el agua. Jenneri Méndez, CDN.